Lo que yo creo que hay que ponerse a hacer cuando se hace un trabajo es lo más consecuente con el tema que estés tocando. Pero digo muchas veces que en el cante no hay maestro, hay discípulo. El cantao tiene que ser más discípulo que el maestro. El cantao tiene que ser más discípulo. Gracias.